Estuvimos tan cerca y a la vez tan lejos de conseguir una hazaña histórica. ¿Cómo están gente de Foblero? Soy John, tu celeste favorito, otra vez por acá, en el canal de todos los hinchas. De antemano, mi disculpa si me escuchas más afónico o con la voz más aguda de lo normal, pero es por mis motivos. El día de ayer, Perú hizo el partido correcto. Perú planteó lo que tenía que hacer. No quiero ser popular y decir, Perú ayer mereció ganarlo. Nos daban tres minutos más y lo ganábamos. La verdad es que no. Perú hizo el partido correcto. Es la verdad, es lo que tú y yo opinábamos antes de este partido. Perú trabó, metió, retrocedió bien, tapó bien las líneas. Era lo que tenía que hacerse contra Brasil. Reynoso echó mano ahí. Reynoso era lo que hablamos en la previa. Tenía que demostrar, ahorita, que iba a ser más defensivo que ofensivo contra Brasil. Que demuestre por qué fue campeón en Cruz Azul, por qué salió campeón en Melgar, por qué hoy en día es entrenador de la selección. Y lo demostró. Lo hizo muy bien. Pero hay algo que quiero rescatar. Primero, está habiendo caras nuevas. Estamos todos claros. Hay caras nuevas en la selección. Hay nuevas ideas. Hay algo muy dudoso. Hoy en día, capaz muchos están enojados. Yo estoy enojado. Los que me conocen, quiero ganar. Pero ahora muchos ya le bajaron un poco a ese rencor, a ese odio a Reynoso. Hoy en día están como que, pucha, sí, hubo esto, el otro. Pero la anterior, o la anterior semana, el viernes, todo lo quería matar a Reynoso. Que no vas a nada, que es el área de Reynoso. El fútbol es así de cambiando. Es así de cambiando. Un día estás arriba, medio o estás abajo, al fondo. Perú, al menos, de sensaciones. Ha demostrado que va a luchar cada partido. Pero ya hago realidad. De sensaciones. No vamos a ganar puntos, no vamos a ir al Mundial. De valorar cómo se jugó, pero perdimos como siempre. No vamos a ir al Mundial. Pero, lastimosamente, para ir al Mundial, para ganar un campeonato, para pasar o clasificar las siguientes rondas, necesita ganar puntos. Hoy en día, Perú tiene uno. Es uno que capaz tú dirás muy valioso o muy poco. Eso lo vamos a ver en las próximas fechas. Si viene Chile y Argentina. Una fecha doble. Que Perú debe apuntar a todo. A ganar la Chile. No sé si es una técnica muy ofensiva, muy defensiva, no lo sé. Lo sabrá Reynoso. Pero al Chile le debemos ganar. Y a Argentina, hacerle el mismo partido de complicado. Que le acabamos de hacer a Brasil. Así que dime tú, futbolero. ¿Cuál es tu top 3 de los mejores jugadores en este partido? Soy John Celeste. Y te leo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!